La siguiente información nos lleva al este del país, Selva Espinosa, y esta denuncia, adelante contigo. Buenas noches Mercedes, una denuncia ciudadana aquí en el kilómetro 8 a Caraú, alrededor de la costanera de esta ciudad, vecinos que se juntan en esta parte, ellos están manifestándose, están aquí apostados, reuniéndose, porque están cansados de quienes? Están cansados de los adictos, los famosos churis, como se le llaman aquí en el Alto Paraná, en Ciudad del Este, ellos están cansados porque no pueden tener más nada en sus casas, se les asalta, se les roba, de todo, y vamos a hablar con ellos para más información, don Pendecuera. La última hora, hubo una secuela de Lima, o sea que secuela de Lima, entonces hubo hasta las amenazas de muerte. ¿De la UICOPAC? De la UICOPAC. Me voy a ir a la cuatidad, para no presentar la cuatidad. O presentar, o no presentar. ¿Pero no lo han dado en cuándo? No, porque no lo han dado en cuándo. ¿APM entero depende de perjudicar APM? ¿Y tú andan de cuándo? ¿Pero no lo han dado en cuándo? ¿Pero no lo han dado en cuándo? ¿Pero no lo han dado en cuándo? ¿Hay algún pedido? ¿Hay algún pedido? ¿Hay algún francés de denuncia? ¿El vecino fuera completo invad en Diva? ¿O invad en este? Sí, claro. ¿Y con los vecinos también entero? ¿Ve a pedir conocimientos en Diva? Sí, realmente estamos en conocimiento y realmente estamos hartos de esta problemática. Venimos arrastrando desde años y años. No es porque la gente es adicta, invade nuestro barrio, es porque alguien en nuestro barrio le está vendiendo. Y por eso, nosotros queremos realmente solución inmediata a esta problemática. Realmente porque la autoridad es pertinente. Mira, a este horario ellos deambulan por la calle, pero las autoridades que son competentes a esto nunca acudieron. ¿De nadie eso, no? Antinarcó. La verdad, nadie, ni la comisaría del barrio. Ni policía. Y ahí, a la cárcel, mira la gente, ellos, nosotros, tenemos que enrejarnos, vivir bajo reja, así tipo en la cárcel, mientras ellos deambulan por la calle robando todo lo que tenemos. Viste que la gente, nosotros somos personas trabajadoras. Con sacrificio compramos sillones, compramos, la gente compra. Pero ellos pasan y te llevan, ¿verdad? Y porque hay gente que le venden y que compran de ellos lo robado. Muchos son, amigo. Realmente son muchos, muchísimos. 30, 40, por ejemplo. ¿Y los perjuicios dónde llevan? Lo que encuentran, lo que encuentran en la vereda, en tu casa, no puedes dejar nada en tu casa, vos, no puedes dejar nada. Y hoy le llamamos a la comisaría 46 acá del barrio San Juan. ¿Qué dijeron? Y nos mandó decir que tenemos que avisarle a tiempo. Si alguien va a morir de aquí a dos horas, tenemos que esperar dos horas después, porque tenemos que avisar primero a la comisaría 46. Pero estos son un par de, no sé cómo te iba a decir, esta policía 46, vendidos. Pero acá los días domingos, la gente, acá cerquita, ahí la costanera, y le atajan a los pobres motoqueiros ahí, a los pobres motoqueiros trabajadores. Le atajan y le quitan 20, 30, 40 mil, le quitan ahí, ahí, ahí en la esquina. ¿Y por qué? ¿Y por qué no viene? Ellos saben bien dónde se vende la cosa. Todo el mundo. ¿Quién va a decir acá que no saben acá de dónde se venden? ¿Quién va a decir que alce la mano que sabe dónde se vende la mercadería? ¿Qué alce la mano a los vecinos? ¿Qué alce la mano a los vecinos? Ellos saben también, pero ellos se hacen ciegos. Ellos, todo el mundo, se les avisan cuando va a haber un allanamiento, ellos saben todo. Ellos primeritos esconden todo. Y acá, hasta los adictos mismos se pelean juntos y ya pedirán a todo el mundo, porque ellos se acuchillan con machete. Todo el mundo ve de día, no es una vergüenza si en una ciudad que vos le llames. Ahora, por ejemplo, le llamamos a la comisaría y dijo que tenía que avisar antes, horas antes, para que ellos puedan venir a acompañarnos en esta reunión. ¿Por qué no ponen la cara con nosotros? ¿Le conviene? No le conviene, no le conviene a ellos. ¿No le conviene a través de ellos? O sea... ¿No le conviene a través de ellos? Y por eso nosotros, yo como mamá de tres hijos digo que estamos cansados, estamos cansados. Yo, mi papá, que recién habló, se va a las cuatro y media de la mañana a trabajar. Él se va a peligro también porque allá enfrente de mi casa, esos juries se van y hacen su macana. ¿Qué va a pasar si mi papá sale y le clavan? ¿A quién nosotros vamos a ir a llorar? Si la comisaría 040 dice, nosotros le llamamos y le dice, Manapese Callepe, Manapese Callepe, y tenemos que salir en la calle para decir, ¡basta! ¡Basta! ¡Basta de todo! Porque todos los vecinos estamos acá y estamos cansados ya, estamos cansados. ¡Jamás será vencido! ¡Vecinos unidos! ¡Jamás será vencido! ¿Usted no está jontoso? Esa es nuestra preocupación enorme. ¡Orecuera! 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 Somos gente trabajadora. Somos gente trabajadora. Yo me levanto a las cuatro de la mañana para irme a mi trabajo. ¿Los domingos? Es difícil. Y una misa viene en Feligreses de otro lado, de otros barrios, llenan de vehículos acá y ellos lo empiezan a robar. Inclusive la gente no puede venir más a misa porque acá, en la otra cuadra, en la esquina, está la parroquia. Y ahí la gente viene a congregarse los domingos y no pueden venir más ni en misa porque le roban. Es una vergüenza porque destruyen familias. Lastimosamente destruyen muchas familias y muchos padres que están llorando así como el señor acá, ¿verdad? Y que ahora tenemos que actuar porque después ya va a ser tarde. Ahora tenemos que hacer algo. Bueno, entonces ahora que... Está en su casillita, atrás de aquella casa. Y yo tengo que andar así también. Bueno, bueno, lo que vemos aquí, Mercedes y televidentes, es que no hay una acción concreta por parte de las autoridades. Aquí la policía, se hace la vista gorda. Señora, ¿qué piden ahora ustedes a las autoridades? Y pedimos más seguridad. Pedimos más seguridad y que ellos vengan y hagan su trabajo como autoridad, como policía. Nosotros, supongo, ¿verdad?, que tenemos que tener confianza por ellos para que ellos nos puedan reguardar. Pero es una mierda nuestra policía 046. Yo digo esto ahora. Le digo a todos los policías, son una mierda. Vienen a coimear ahí frente a la casa de la misericordia. Le roban a estos pobres hermanitos. Le roban su gallina. Y vinieron del diario, la clave, vinieron y recuperaron la gallina. En vivo hicieron. Vienen y le roban también a ellos. Entraron ahí. Y esta vez el padre se fue. ¿Patrullaje del lince y eso no hay? Nada. Y nosotros pedimos patrullaje lince. Queremos que entre acá lince porque nuestra poli, mi padre, mi hijo, corregía, no se corajó a un montón. Esta gente es lo que venden, es lo que tienen que desaparecer el barrio. ¿Por qué nosotros no vamos a...? O sea, tu pedido es entonces que... Que autoridades competentes se hagan... Intervengan la distribución. La distribución, exactamente. Porque todos, acá los vecinos todos saben que hay personas que distribuyen acá. Y por culpa de eso nos invaden los adictos. No es porque ellos vienen solamente que van a comprar de otro barrio. Y que van a venir a consumir acá. ¿Y hay muchos jóvenes, muchos niños? Muchísimo hay menores de edad, criaturas, inclusive de 12, 13 años, que son niños. Que todavía ni son adolescentes, que caen a la droga. Doña, me decías que ni zapatillas no pueden dejar en frente a tu casa. Yo tengo tres videos que entraron a mi casa a llevar la bicicleta a mi hijo, zapatillas, ropa. Y yo me voy a la comisaría de denuncia y me dice, ¿Y cómo nosotros vamos a hacer trabajo de ellos? Ellos son la autoridad, ellos cobran, el gobierno le pagan a ellos. Ellos tienen que hacer su trabajo, no nosotros. Me supongo. Doña, estamos acá cerca de la costanera, todo 046 le toca a esta parte. Mira la costanera ahora, costanera chica y le llaman. Una vergüenza, ni un pedido de bol podemos hacer porque estamos en zona roja. ¿Ya es zona roja? Sí, zona roja. Sí. ¿Y antes no era esto? No, la verdad que no hace poco nomás y todos los vecinos saben quiénes son los que comercializan, pero no podemos hacer nada contra ellos, porque ellos pagan todo y al final salimos perjudicados nosotros. Pero, doña, también, muchas veces tienen miedo también ustedes de denuncia. Ahora no tenemos más miedo, ¿sabes por qué? Yo tengo tres hijos, de 15 años tiene mi hijo. Y yo digo, lo que si a mi hijo le llegan a vender o a dar, yo no voy a dejar de balde. Se sabe, nombre y apellido son. Mi hijo trabaja conmigo. Se compró un crush nuevito, dejó afuera. Esa misma noche llevaron. Él con lágrimas en los ojos porque fue su sacrificio, fue. Y ellos venden por cualquier 3.000, 2.000 venden. El sacrificio que uno, día a día. Todos somos trabajadores acá. Y que ellos vengan a perjudicarte. Queremos que se vayan o que las autoridades cumplan su trabajo. Porque acá estamos unidos y ya no vamos a dejar de balde. Si saben bien entonces dónde se distribuye. Sí. ¿Ya vinieron ahí algunas veces los policías o suelen venir? Avisan todo. Cuando vienen se avisa todo. Le avisa acá a la comisaría que va a venir a allanamiento. Y ellos ya saben todo. Saben perfectamente. Nosotros estamos acá en una plaza. Este por ejemplo es un espacio público. ¿Este se puede usar o no se puede usar a la tarde o noche? Por la noche ya. Por la noche. Y luz tenemos. Porque se roba cable, se roba la luz para que nadie lo venga. Para que ellos puedan actuar tranquilos. ¿Ellos usan esta plaza entonces como aguantadero? Acá ellos duermen, traen su bolsa y todas esas cosas. Y acá se juntan y duermen. En cualquier parte no vayan a Puma. En cualquier parte. Y vienen y acá le andan detrás hasta echarle otra vez. Así es. Don, ¿él se fue alguna vez en rehabilitación? ¿Tu hijo, el adicto, le llevaron a rehabilitación? ¿O nunca pudieron, no encontraron ayuda para él? No hay más esas palabras a desolver la Puma. Porque no entendemos la... ¿La Puma se puede recuperar a su... Años más a él hay que hacer la adicción. Años más a él, a la Puma, a la Puma, a la Puma, a la Puma. Años más a él. Entonces, la autoridad, el gobernador, el intendente, el ministro. El ministro del Interior, Enrique Riera, con Ander Enduro. ¿Intervención, entonces, la peyeron? Bueno, entonces, Mercedes, grave la denuncia aquí, piden intervención policial. Realmente, acá el papá que se expone, él cuenta que hace 15 años su hijo es adicto, pero que hay más adictos aquí quienes se juntan con él y tienen en zozobra a toda su familia y a todos los vecinos del barrio del kilómetro 8 Acaraú, de Ciudad del Este, aquí cerca de la costanera. Una costanera bastante también llamativa, donde la gente viene, hay un convento, convento capuchino, donde la gente viene también y todos son hurtados o robados y se ponen en peligro con estos adictos aquí. Piden intervención de la policía, pero de una policía honesta, transparente, no de una que les avise cuando van a realizar procedimientos, no de una que te dice matale y tirale nomás ahí, no de una policía que te dice para qué salir a la calle, como queriendo dar a entender que ellos buscan los robos. Realmente no se espera eso de la policía. Esa es la respuesta menos esperada. Gracias, Selva. Ahora están diciendo ellos que quieren a la Senat, Mercedes. A la Senat y a los agentes lince. Ya escuchábamos el reclamo de los vecinos. Porque no confían en el comisario y tampoco en los oficiales allí en la jurisdicción de la comisaría. Gracias, hasta luego. Así mismo, hasta luego.